En Mezquití Jalisco estamos de fiesta, del 25 al 31 de diciembre. El Honorable Ayuntamiento te invita a nuestra Feria 2011. Tradiciones de mi Pueblo. Desfiles, exposiciones, teatro del pueblo, charrería, deportes, bailes y todas las tradiciones de mi pueblo. Tradiciones de mi Pueblo. Visítanos, del 25 al 31 de diciembre, Feria Mezquití 2011. Tradiciones de mi Pueblo. Te esperamos.